No, Carmen, no había otra calle más confusculada, hombre. La séptima, usted sabe cómo está con la manifestación. Oye, no encuentro otro lado. No, tan pronto podamos y nos pasamos el semáforo en rojo, así sea. Eso es. Suban los vidrios. Suban los vidrios. Oye, Nicolás, guarda a tu mejor amigo, sí, que aquí te lo pueden quitar. Le puedes traducir a tu hermana. Le toca hablarte por señas. Guarda eso. Venga, colaborenme. No les vaya a dar dinero, Carlos. Díselo. No va a pasar nada. Doctor, si no les damos una moneda, se van a robar los espejos y los desaparecen de par patada. Una moneda, ¿no? Ya dije que no. Es una moneda, papá. Amor. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan ingenua? ¿Tú crees que el dinero que les demos a ellos lo van a utilizar para comer? Por favor. ¿De qué vas a dar los algo, socio? ¿Tocó, parce? Papá, papá, dile que arranque. ¿Por qué no le dices esto? No le dices de este chiquito, mira. ¿Qué pasa? Háganlo para que... ¡Támoslo en la limosna! ¡Támoslo en la limosna! ¿Te busiste dar una limosna, papá? No. ¡Támoslo en la limosna! ¡Támoslo en la limosna! ¡Támoslo en la limosna! ¡Támoslo en la limosna! Y ahora. ¡Buenos! 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 ¡Buenos, coronel! ¡Qué hojas, barcero! ¡Qué dice hierba! ¿Cuántos de los oídos no? ¡Buenos! Es que, ¿qué? Qué rico y hierbabuena. Es que, ¡buenos! ¡Listas para la alta producción! Buen patricio! ¡Qué rico! Le quiero salir un telón. ¡Gracias, . No, 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 no. 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 No, 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 no. Sergio, ¿dónde me metiste, pelotudo? No, 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 no. Van a estar tranquilos, van a estar tranquilos, van a reflexionar, van a mirar a ver cómo me van a solucionar este problema. Muchas gracias. ¿Listo? Parfiquen, van a ir a ver, van a ir. ¡Vamos a hacer el coche! ¡Sí! ¡Vaya, toma una colchita, sos! ¡Vamos bien! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven hasta la noche hasta que el trío lo empiece a comer para llamar a sus casitas! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llamar a alguien desde acá? Yo te voy a llamar a nadie. ¡Ah! No puedes llamar a nadie. ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Abra eso! ¿Qué vas a hacer? ¡Abra! ¿Qué vas a hacer? ¡Abra! ¿Qué vas a hacer? ¡Abra! ¡Sácame! ¡Sácame de acá! ¡Sácame! ¡Se lo ruego! ¡Sácame de acá! ¡Sácame de acá! ¡Se olvidaron de los pantalones que acaban que ya estaban mojados, socio! ¡Ay, nos dejo con Charly! ¡Hay una reja! ¡Está atrás de una reja, tío! ¡Hay una reja! ¡No puede salir! ¡Haz! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, ya, joven, ya! Vamos a intentar tranquilizarnos y vamos a analizar la situación. ¿Quién eres, eh? ¿Chaplin? ¿Quién es lo flaco? Teniente Meira. Ponche sobre la cuatro. Adelante. Eso es, Rodríguez. Permiso, mi mayor. Para informarle que ya todo está listo. Qué entusiasta, teniente. Muy bien. Quiero recordarle como muy seguramente se lo habrá dicho a la capitana Andrade que usted no va a estar solo en esta misión. Usted cuenta con todo un sistema operativo. Todo este equipo tecnológico, estas cámaras van a estar monitoreándolo las 24 horas del día. Así que puede estar tranquilo. Teniente, usted ya logró familiarizarse con la zona. Ya no es un extraño para el Bronx. Así que yo sé que todo va a salir muy bien. Sí. Vamos a saber que todo funcionó cuando alias Manolo y todos esos criminales estén tras las rejas. Así es. Mi mayor, mi capitán. Permiso para retirarme. Voy a transformarme en Charlie. Puedes retirarse, teniente. Teniente, negra. Le quiero desear mucha suerte porque la va a necesitar. Usted está a punto de ingresar a un sitio que es un verdadero infierno. un infierno que está dominado por la droga y todas las repercusiones que vienen de ella. gracias, mi mayor. Gracias, mi mayor. Puede ser lo que hicimos. ¿Qué hacemos? ¿Aquí es una locura? Vos me trajiste hasta acá, me tenés que sacar de acá. Tú viviste bajo tu propia responsabilidad y no me tiras toda la culpa. Joder. Mira, llegamos aquí todo el día. Lo que tenemos que hacer es hablar con nuestra familia y punto. Sí, esos pilotudos. Yo no le puedo decir a mi mamá que estoy acá. Piensa que estoy en Francia estudiando, ni en Colombia metiendo prostitutas y cocaína. Bueno, no les decimos eso. Yo qué sé, que necesitamos el dinero para un negocio, para una inversión. Luego se lo devolvemos. No, no, no va a funcionar, nos van a matar. Nos van a matar. ¡Fleco, fleco! ¡Decime! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey, ey, 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 ey! Nada de violencia, socios. Si quieren que le hable, pues póngale una monedita ahí en el platón de metal. ¿Eh? ¿Me estás jodiendo? Se están emullendo todos, ¿sí? Vamos a quedar más fraco. Cuidado. Ya esté parado, vení. Yo tengo una moneda. Sí, yo no puedo creerlo. Toma, toma. Dale. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Dale. Ahí van tres. A ver, Chaplin, ¿tú quién eres? Soy Charles Spencer Chaplin. Bueno, me pueden decir, viejo Charlie, ¿y qué haces aquí? No me creen que soy actor. Dicen que soy un policía. ¿Y cómo podemos salir de aquí? Tienen que hacer todo lo que les digan o si no los van a matar. Esa gente no tiene límites. ¿Y a usted por qué no la han matado, eh? Me están investigando. Cualquier persona que entre aquí por primera vez para ellos es un infiltrado. Pero yo lo único que soy es un actor vicioso. chifete. Buenas noches. Descansen. Buenas noches, mi coronel. Buenas noches, mi coronel. ¿Novedades? Con la novedad, mi coronel, de que nuestro hombre que ingresó al Bronx está desaparecido. ¿Por qué? No sabemos, mi coronel. El teniente Neira parece que se le hubiera tragado la tierra. ¿Y hablar con la familia? Con todos, pero no aparece. ¿Qué hipótesis maneja? Si me permite, mi coronel. Aquí en la pantalla, acá está. Tenemos al teniente Neira que está rondando en el Bronx. Asumimos que quería comprar droga para ganarse la confianza de los locales y así poder encontrarse. Pero es en este punto donde vemos que lo abordan, lo conducen a la L. El problema es que el registro que tenemos de las cámaras no da al punto exacto en el cual lo metieron a él. ¿Hay algún otro registro de video? Sí, señor. Tenemos este video, pero sin ninguna novedad. Donel, el teniente Neira había recopilado información muy importante, vital. Pero no solamente eso. Estaba a punto de descubrir detalles importantes acerca de la organización narco-criminal de Alex Manol. Sus principales rutas y sus principales proveedores. ¿Será que descubrieron su fachada? Eso salió terrible. Y coronel, como usted sabe, los ayayines son un grupo de asesinos a sangre fría. Sus técnicas de tortura son muy conocidas. Aquí cada una de estas personas estamos señalando cuyo último paradero conocido fue en el Bronx. Fueron asesinados brutalmente por este espadrón de la muerte. Me conozco esas imágenes de memoria. Hay que salvar a nuestro hombre. Tenemos que desarticular esas organizaciones criminales como sea. Sí, mi coronel. Lo peor es que ni siquiera tenemos una imagen clara de esos asesinos y de su jefe. Neira estaba por enviarnos información y material fotográfico preciso. Seguramente por eso nos retuvieron. Voy a tener que decir esto, capitán, pero de estas imágenes nunca las vamos a ver. Lo que es peor, amor, estos desgraciados mataron al temiente negra para conseguir personas. con el mapa. Esperen. 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 Aló, ¿entonces qué, niñita, ¿bien o qué? Eso le digo. Como va la vuelta de Juliana. Manolo me está pidiendo resultados, pero ya. Ay, ya, mi amor, relájese. Vaya, dígale al man que también se relaje, que todo bien, ¿sí? Yo ahorita mismo me pongo a parlarme de esa peladita por Chay y todo bien. Esa peladita cae porque cae. Señorita Camila. Gracias. Así que no. Doctor. Carlos, mañana a las 7 de la mañana tengo una cita en el Ministerio de Transporte a las 9, así es que en punto lo espero. No se preocupe, doctor. Yo a las 6 de la mañana estoy levantado todos los días. Perfecto. Hola. Tu casa está pintado. Lléveselo para la suya. Se lo regalo. Claro que sí, doctor. Yo me lo llevo. ¿Por qué, Nicolás? Hasta luego, Nicolás. Hasta luego, señorita Camila. Que tengan buena noche. gracias. Hasta luego. Tranquilo, doctor, yo le llego. Ay, por fin. Hola, mamita. Estaba preocupada. Lamenta aquí, ¿será que puedes comunicarte con los extraterrestres? Ya, no me dejas respirar. Perdón, ¿cómo te fue? Bien, bien. Tú sabes que vas a ver en el cuarto. Bueno, mamita, pero yo sí voy a hacer tu viaja hoy, mañana y por sí. Yo sé, yo sé. Mi amor. ¿Y Nicolás? Nada, subió, subió, ahorita baja. Estoy preocupada. ¿Qué pasó? Porque tardaron tanto, los niños tienen que hacer tareas. No, los bebés. Ya. Amor, manifestaciones en el centro, no sabes las maromas que tuve que hacer para venir. ¿No me vas a dar un poquito de cariño? Ay, tú no te dejas. ¿Qué pasó con el ministro? No, amor, ni te imaginas. Ese tipo no se apareció. ¿No? No, finalmente mandó a un abogadete ahí para conversar. Ya sabes para qué, ¿no? ¿Dinero? Sí, obviamente, para que juntáramos la mano a él, a la gente del ministerio de transporte, a todo el mundo, pero claro, todo va a fuerza. ¿Sí? Bueno, ¿y no se supone que mañana es que abren los sobres y se ve todo que ganaron la licitación? ¿Quién es la loquita más ingenua del mundo? Nota. Ay, tú sabes, no, eso sí, eso sí, no me gusta. ¿Qué? Que me digas ingenua, amor. se supone, amor, se supone. Amor, esto para mí es muy incómodo, pero tú sabes que si no ganamos esa licitación nos vamos a la quiebra. Estamos debiendo esta vida y la otra, pero tú no te preocupes, no te preocupes. Según dice el demonio de Alfredo, vamos a ganar esa licitación, somos la licitación más económica, vamos a construir esa autopista, vamos a hacer ese proyecto. Tú no te preocupes, pero no. Porque Dios está con nosotros y tú eres el mejor. ¿Qué? Yo también, te está sonando el celular, ¿no? ¿Puede ser otro ejemplo? Sí, no. Ah, ¿quién te dije que era? El asistente del ministro. Contesta. No, no, ¿para qué? Ya sé, para que me estaba llamando por las benditas comisiones. Ahora no. ¿Quieres cenar? Sí, rico, ¿qué dejó hecho Pilar? No, yo cociné. No. Sí, vamos, no, 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 ya, cocine, cocine, delicioso. Es delicioso. Lo vamos a comer. Señor, Nicolás. ¿Qué vamos a hacer con Nicolás, ah? No te quedes quieta que llegó tu jefe, muévete completa, como dice el jefe. Si te gusta mi flow, ven acá. con el J-E-E-E-E. Hágale, eso. No te quedes quieta que llegó tu jefe, muévete completa, como dice el jefe. Si te gusta mi flow, ven acá, con el J-E-E-E. Eso, hágale, hágale, así está bien. ¿Listo? Con eso ya la tenemos, si quieres, déjame un segundito aquí y yo cuadro acá y grabamos eso para que no se nos olvide. Listo. Yo eres no, maniquí, es el primer disco y nos tiene que quedar re áspero, perfecto. Entonces, ¿qué, mami? ¿Qué, papi? ¿Qué pasó con la china que le amas a hacer? Ay, chico, la está trabajando, yo se la prometí, yo se la traigo. Te he pensado tanto, mi amor. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Quién sabe a cuántas más le dirá lo mismo, ¿no? Mi amor, no se te ocurre a ninguno más. Tú sabes que lo que yo siento por ti es muy fuerte, mi corazón es tuyo y obviamente no le digo esto a nadie más. Pues ojalá y no me esté diciendo mentiras. Claro que no. Es más, el tiempo te va a demostrar que todo lo que te estoy diciendo es verdad. Más bien, dime, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? ¿Ah? Pues no sé, un día de estos. Uy, uy, chico, yo creo que tenemos que hablar luego, ¿sí? Mi papá llegó. Hola, papi. ¿Cómo estás? ¿Cómo que fue, mi amor? Delicia. ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Se fue, papi? No, no me pagaron. Ay, papi, no sigas trabajando a gratis, mi amor. Pero el doctor me juró que mañana me pagaba, que iba a ser un negocio bien grande y me lo juró. Es raro, porque el doctor nunca me habían cumplido en el pago. Te tengo una sorpresa. No, chico, ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Si dices, mi amor, yo sí cumplo. Mira, ahora te toca a ti. No, no, chico, en serio, es muy peligroso que ya mi papá llegó y no tarda nada en subir. No, 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 mi amor, no se va a ver, no seas tan tramposa, la vez pasada fue lo mismo. Mira, yo sí te estoy cumpliendo y todo, no seas así, mi amor, te toca, a ver, uno, dos, tres. No, chico, en serio, en serio, hablamos después. Ay, amor, estoy tan cansado. ¿Qué? ¿Qué hay de comer? Papi, es que, es que no hay de comidito, es que tenía un entorno de perro caliente. ¿Por qué no pedimos dos perritos y no los comimos viendo televisión? ¿Y la niña? Bueno, pues pedimos tres. Es que yo nunca cocino, papi, porque la niña nunca se come nada de lo que yo hago. Ay, si es de tan mal comer. Bueno, voy a saludar a la niña y venimos a comer perro caliente. Bueno, papi, yo ya pido el domicilio, ¿yo? Amor, espérate un momentico, solo la blusa, la blusa y ya, mira, yo soy cumplido, te toca a ti, ya te dije, la blusa y ya, mi amor. Ay, no, sí, claro, usted, porque ese hombre es mucho más fácil. Juliana, mi amor, por favor, ¿sí? No, no, lo escucho, que ya mi papá llegó. Hablamos luego, chico. Chico, 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 Voy, papá, adelante. Buenas noches. Bendición, papá. Bendición. ¿Y qué haces? Pues tareas, ¿qué más? ¿Y estás malita? ¿Estás enferma? Estrella me dice que no has querido salir del cuarto desde que llegaste. Papá, usted sabe que es una visita, a mí me cae mal ¿cierto? Entonces, mejor yo me quedo acá y listo. A ver, mi amor, yo sé que todo esto ha sido muy difícil para ti, pero por favor, te lo ruego, hazlo por mí. ¿Y qué cree que he estado haciendo todo este tiempo, ah? Papá, aquí la única que ha estado en el medio de todo esto ha sido yo. No me hagas sentir mal, no digas eso. No digas eso. Por favor, entiende. ¿Qué tengo que entender, pa? ¿Que dejaste a mi mamá por esa mujer que es una perezosa que lo único que hace es dormir, pintarse las uñas y que nos tiene comiendo arepa, hamburguesa y perro caliente hace dos semanas? ¿Eso es lo que tengo que entender? Papá, yo no puedo más. A ver, mi amor, mira, yo sé que tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que Estrella es una mujer muy joven y hace falta experiencia, pero tenle paciencia. Ahora, ¿yo tengo la culpa de que a usted le gusten tan chiquitas? Papá, no sea tan descarado. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir a dormir a casa de mi mamá y así no se tiene que preocupar por mí, ¿vale? Es que yo siempre me voy a preocupar por ti porque tú eres la persona más importante de mi vida, mi amor. Y si me toca terminar con Estrella y pedirle que se vaya de la casa por tu felicidad yo lo hago. Papá, yo sé lo que usted siente por ella y tampoco le quiero dañar su felicidad. Juliana, mi felicidad eres tú. ¿Qué opacito? ¿Qué opacito? ¿No te hice un comienito ahí, por favor? ¿Cómo, cómo? ¿Hace un poco, papá? No, no. Pasa. A ver. Pasa. Ya, ya, ya. En ese, en ese. Bueno, en ese. Sale, sale, hermano. Sale, sale, hermano. No, no, no. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Venga, Pachito. Gracias. Concurso, nuevos talentos. A ver, regalame una sonrisa, ¿sí? No son bobadas, mi amor. Tu sonrisa a mí me llena el alma. ¿Te acuerdas cuando yo llegaba cansado del trabajo, agotado, con problemas, y tú me regalabas y tú me regalabas una sonrisa, a mí se me quitaba todo? Me daba felicidad, me daba luz. Así pasa todavía. Tú eres el motor de mi vida con tu sonrisa. Mi amor. Tu sonrisa a mí me alcanza hasta el día siguiente y me ayuda a ponerle la frente a todo. Una sonrisa. Sí, pero es que ya yo no soy una niñita, papá. Ven. Tú siempre serás la niña de mis ojos. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Bajemos y comemos todos juntos en familia, ¿sí? ¿Cómo así que en familia? Papá, no confundo a las cosas. Mi única familia es mi mamá y usted, no esa... no esa mujer. ¿Sí? ¿Sabe qué? ¿Cómo va a ser ahí? Usted quédese con Estrella hoy, mañana, pasado y todos los días que quiera. Yo me voy. Juliana. ¿Usted sabe por qué yo todavía sigo viviendo acá? ¿Por papá? No. Por el internet. Y cuando mi mamá tenga para pagar el servicio o que yo esté trabajando, voy a ir a vivir con ella para siempre, ¿se entendió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toda mi alma. Mamita, ¿no va a comer? No, gracias. Estoy mamada de su comida chatarra. Y de su desorden. Pero ahora le salía de ver. Fabi, ¿qué fue eso? ¿Ah? ¿Por qué está tan brava? Cosas de la edad. En la adolescencia no le gusta a uno nada. Pues... Ya llegaron los perritos. Ya vienen los colegas, ¿sí? Hoy no hay. ¿Qué es la manchita? ¿Ven o no? ¿Ven o no? ¿Quién es? Yo, papá. Sí, a mí. Le trae comida. Póngala por ahí, mi hijo. ¿Sabe que prefiero ver que se la coma? Pero si no tengo hambre, mi hijo, gracias. Yo creo que sí tiene hambre, solo que la quiere vender como la hizo comida ayer. Dale, coma rápido, que tengo que ir donde mi mamá antes de que se vaya a camellar. A putear, querrá decir. Bueno, ¿y qué hacemos si es el camello de ella, no? Hay que respetarlo. Coma más bien. ¿Por qué no me enseñas a tocar violín, papá? Porque para tocar el violín es importante tener mucha habilidad en las manos, y esa habilidad se la da el piano. ¿Yo ya sé tocar piano? Ah. No, todavía le falta mucho. Bueno, entonces, enséñeme lo que me falta. El piano necesita practicarse muy bien. Para eso tiene que poner el metrónomo en 150. y practicar. ¿Listo? ¿Y el metrónomo? No, todavía le falta mucho. No, todavía le falta. No, todavía le falta. Solo, todavía le falta. ¿Hacia? No, todavía le falta. ¿Mono? Sí ¿Cómo le fue, bebé? Pues bien, mamá Ahí lo mismo de siempre Tocar piano mientras Manolo destruye el mundo Uy, ¿pero qué? Mono no sea desagradecido Que aquí más de uno quisiera estar en su posición Y ser el consentido de Manolo Hermano, usted le paga, le tira la liga, lo defiende Me echó a lo bien, ese man es como su papá, mon No diga eso, cucha, que yo ya tengo un papá Y vea, si ese mamá me tiene ahí al lado de él Es para tenerme esclavo haciéndole la música Pues sí, mono, por lo que sea, pero ahí está ¿Y sabe qué, mono? Mejor ni comparar al mazúquero de su papá con Manolo Pues que su papá le da algo para vivir Pues es mi papá, cucha Y así como yo a él no le permito que hable mal de usted A usted tampoco Sí, se nota que viene de allá, ¿no? Le llevé comida ¿Y usted para qué se pone a botar la plata así, mono? Si usted sabe que usted lo que le llevé a ese man Él bailó, cambia por esa porquería que él fuma Ese man está muy llevado ¿Usted cree que solo él está muy llevado? ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros estamos re bien o no? Pues sí, mono, usted está muy bien Yo a usted no lo veo llevado Y además usted es el consentido aquí del duro No se le olvide eso, mono Métaselo en la cabeza Cuando se le empiecen a meter las cucarachas de esas ¿Usted cree que Manolo me va a dar a mí lo que yo quiero, mamá? Claro, mono, claro que sí Si ese man lo necesita, usted va a hacer la música de él ¿O usted cree que el man va a poder solo? Hágale, mono Ya, 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 soy yo, soy yo, soy yo, sí, ya Tranquila, mira, ya Ay, tan bobo, me asustó ¿Cómo me hace esto? Sí, sí, yo sé Perdóname, no debí hacer esto Y además la ciudad tan peligrosa que está Discúlpame, ¿sí? Te aseguro que no lo vuelvo a hacer Lo hice porque... Te quería ver ¿De verdad no se imagina el susto que me dio? Yo sé A ver, ¿y usted cómo sabía que yo iba a estar por acá? Tú me dijiste Tú me dijiste que te ibas a quedar hoy donde tu mamá Porque estabas aburrida en tu casa Sí, es que no me soporto la noviecita de mi papá Sí, todos tenemos problemas en la casa, ¿no? No te preocupes Pero ya estás más tranquila Sí Ahora sí merezco que me saludes como se debe, ¿no? Hola ¿Qué, me acompañas? Sí ¿Vamos? Ya no lo vuelvo a hacer de locura No, vamos a estar Mamá, ¿usted no ha pensado que de pronto yo Quiero salir de estas dos calles Tener una novia No sé, ir a la universidad Casarme, tener hijos como la gente normal Claro, momi, pues Ya le llegará su momento Imagínese, ¿usted cree que a mí no me gustaría verlo Libre de este infierno Con su familia, sus bebitos Y llevando su música por todo el mundo? Pues sí, mono, pero Usted sabe que nosotros aquí estamos es como secuestrados Y pilla Que nosotros de aquí no nos podemos ir Pero es que yo por eso le digo No, no ¿Cuántas veces hemos hablado la misma vaina? Lo bien ¿Usted sabe qué le pasa a la gente que trata de escaparse de aquí? Los matan, mono, los matan ¿Y qué, eso es lo que usted quiere? ¿Que me lo mate para matarme a mí a dolor? No, mono, ni usted es tan bruto para hacerlo Ni yo tan mala mamá como para dejarlo Pues yo no estoy de acuerdo con usted Porque aquí sí hay mucha gente que sale a rebuscársela fuera de la L Mi papá, por ejemplo ¿Él sale? ¿Y si se ha pillado que después de buscar entre las obras Todos vuelven aquí? ¿Y sabe por qué vuelven? Porque tienen miedo, mono Porque aquí todos tenemos miedo Porque le tenemos miedo a Manolo Porque se maneja el patrón Y el dueño de esta cárcel se pilla Y nosotros somos los prisioneros, mono Los esclavos y ya El que lo entendió, lo entendió No más A lo bien, ya me tengo que ir Mójate más ¡Patricia! ¿Qué pasa, hermana? Los clientes la están preguntando Ya voy, Marucha, ya voy Entonces, qué mono Metiéndole mente al tema, ¿no? La prisión en que estoy ya me pide un respiro de vida Por eso no me voy Porque quiero notar su sonrisa Me ha parecido infinito este tiempo Gracias por acompañarme, chico No te preocupes Con mucho gusto, además Tú sabes que las calles de este barrio son muy peligrosas Y más en la noche, ¿no? Sí, lo sé Pero bueno, ya yo me voy, ¿vale? Es que ya me está dando como hambre Y mi mamá me debe estar esperando ¿Cómo sí, mi amor? ¿Tu mamá sabe que vas para la casa? No, pero... Pero igual ella siempre me guarda comida Como sabe que la noviecita de mi papá Es una perezosa que no hace nada Imagínense que yo le digo a la bella durmiente Si no hace, si no va a dormir todo el día Yo no sé cómo hace Bueno, ya, ya, tranquila Dejemos a la bella durmiente allá Descansando en su castilla, ¿sí? Y más bien ¿Por qué no me cuentas entonces cuál es el afán? Pues es que también tengo que hacer tareas ¿Tareas? Mi amor, ¿en serio tareas? ¿Para qué? ¿Para agradarle al ogro de matemáticas? A ver, ¿cómo así? No, no hace tarea por uno No, por nadie más A ver, chico, no me diga que usted era de esos perezosos Que no hacía tarea cuando estaba en el colegio No, 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 estás muy equivocada Yo siempre ocupé los primeros lugares en el colegio Aunque no me creas Pues no le creo Pero bueno, yo te quería hacer una propuesta A ver, ¿qué? Aprovechando que tu mamá no sabe que vas para allá, ¿sí? Y que tu papá cree que estás con tu mamá Porque mejor no nos escapamos Y es que yo a usted todavía ni siquiera lo conozco bien Lo único que sé es lo que hemos hablado por internet Y ya no le conozco a la familia No, no, espérate Pero, mi amor, ¿a nosotros no nos presentó Nina, acaso? Bueno, sí, pero ¿qué tal que Nina piense que usted es diferente? O no sé Bueno, entonces Hazlo por mi cumpleaños ¿Cómo así que es su cumpleaños? ¿Usted no? ¿Usted no cumple como por dos meses? A ver, yo tengo por aquí anotado Ay, chicos, es verdad Ay Disculpe, me decí, discúlpeme feliz cumpleaños No te preocupes, tranquila, no te preocupes Yo no te quería decir esto, pero Unos amigos tienen planeado Partirme una torta en la casa Y que mi novia me acompañara Que la mujer de mi vida estuviera conmigo ¿Aló? Conmigo, Rubiela Ah, qué bo, Carlos, pensé que era la niña Tan linda mi chinita siempre me llama a desearme buenas noches Bueno, pues ahí se lo va a poder decir personalmente ¿No ha llegado la niña? No, ¿va a venir? Ah, no, entonces me voy a poner a prepararle comidita Pero comida de verdad, ¿verdad? Oiga, Rubiela, ¿le puedo pedir un favor? Sí, dígame ¿Será que le puede decir a la niña que me llame cuando llegue? Sí, claro, yo le digo que lo llame ¿Pero será que sí viene? Sí, ella va para allá De hecho, acabamos de tener una discusión, Rubiela Y necesito pedirle un favor ¿Usted por qué no habla con ella? Dígale que deje de estar pegada a esa internet Es que parece un zombie Ya no levanta la cabeza Es más, ya no le gusta ni comer Ay, pero ¿por qué será esa comida? Mire, Rubiela Entonces le dice que me llame Le doy unas disculpas a la niña Sí, yo le digo Si llega Porque siempre me hacen lo mismo Me dicen que viene para acá Y yo me ilusiono Y al final ella se devuelve para su casa Ay, Dios mío Que yo pueda conseguir la plata Para poder instalar acá El bendito internet que tanto quiere Bueno, bueno Muchas gracias Hasta luego Bienvenida Estás en tu casa Lo que necesito es con mucho gusto Bueno Dios mío Donde mi papá sepa que ando en estas Me mata Bueno, ya Pero es que ¿a quién le va a contar? Más bien Tranquila Ponte cómoda Si quieres Vente cuelgo el saco ¿Sí? No, acá está bien ¿Quieres música? Escuchamos música A ver Mira, yo acá tengo de todo ¿Qué tal? Sí, sí Perfecto Tienes frío Tienes calor No, estoy bien ¿Estás bien? Perfecto A ver Chico, ¿y la gente que le iba a partir la torta? Ya los llamo A lo mejor se aburrieron y se fueron ¿Sabes? Pero no te preocupes Que ellos viven cerca Y yo los llamo Y llegan de una ¿No? Sí, claro Pero bueno, más bien porque No los dos vamos brindando ¿Ah? Tengo una botella de champán Deliciosa La estaba guardando para una ocasión especial Y bueno Creo que esta es una ¿Qué dices? Bueno, pero poquito Porque yo no tomo Está bien Tú mandas esta noche Un poquito Un poquito para la niña Y para el chico sí Un poquito más Esta botella Me la regaló un amigo hace mucho tiempo Y la estaba guardando para Una ocasión especial Pero antes de que te lo tomes Hazle así porque así La champaña suelta todo su olor Todo su sabor Hazle así ¿Así? Así está perfecto Hazle así Ahora huele ¿Qué tal? Pero bueno, yo quiero brindar Por la dicha de tener toda la noche A la niña más linda No, no va a haber Como así que toda la noche No, un ratico no más Bueno, está bien Entonces que sea un ratico ¿No? Un ratico peligroso Bueno Yo brindo por usted ¿Qué? Y por su cumpleaños Y porque mi diosito Me le dé muchos años más de vida ¿Sí? Gracias Salud Salud Con un lago No No, no, no No seas tromposa No seas tromposa Uno, dos, tres ¿Qué tal, Salud? Sí, estamos llorando Realmente el asunto No está tan sencillo Los panameños No los tengo de mi lado ¿No ves que ellos Están muy reticentes? Ellos dicen que si destapamos El Darien Por ahí se les cuelan Todos nuestros problemas ¿No? ¿No qué? Ustedes van a ganar Esa licitación Y punto Así va a ser Así va a ser Estás inquieto Muy inquieto ¿Qué? Porque estoy con la mujer Más hermosa del mundo Ah Porque te amo Porque quiero darte las gracias 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 por regalarme Esta vida maravillosa Que no hubiera podido Tener sin ti Te amo Y te amo Porque no sabes Lo que te amo No sabes Te metes al baño Y te tomas Una foto deliciosa tuya O yo llamo a Sara Y le cuento todo Lo que pasó Entre nosotros Es el mío Es el mío Sí Sí, sí Espérate Te voy a ver No, es cosa del trabajo ¿Quién es? Detalles finales Que nunca faltan ¿Qué? ¿Normamos? ¿Normamos? ¿Todo bien? Todo bien Sí, todo bien Vamos, mi hermano Acosté Ay ¿Qué? Acosté Bueno, eso es Ven para acá Eh, soy Enrico Sí ¿No te estoy? Sí ¿Sí? Me pareció una broma Sí ¿No contestas? ¿Cómo que no contestas? No, no contestas Espera Ah, oye El teléfono ¿Dónde está el teléfono? No, está aquí Está aquí A ver A ver A ver quién será Aló Te metes al baño O la próxima llamada Es al teléfono de Sara Aló ¿Tú esperabas llamada? No No No, no habló nadie Ay Ay, mi amor No ¿Qué pasó? No, está ansiada Está ansiada A ver, ¿de qué? ¿Qué tienes? No, no No me dejó dormir ni nada Me dio como dolor de estómago ¿De verdad? Sí ¿Quieres que me proponía? No, no, no No, no Quédate acá Quédate acá Y yo voy al baño ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Apaga la luz Apágala, amor Apágala Recuéstate Yo voy al baño Eso es Duerme Duerme Ay, qué Mi amor, ¿estás bien? Sí, 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 sí Por favor Déjame en paz Vas a terminar con mi matrimonio Te burlaste de mí, Gerardo No me burlé Sabías las reglas Nunca te dije que iba a dejar a Sara Pero me echaste a la oficina Sara estaba sospechando Y no podía arriesgarme Ya te dije que te voy a pagar los sueldos del resto del año sin que trabajes Quiero más que eso Sabes que te puedo meter a la cárcel por corrupción ¿De qué hablas? Tengo pruebas, mi amor De cómo contrata tu empresa ¿Sabes de qué hablo? El de los negocios sucios es Alfredo Eres cómplice Acabaré con tu carrera ¿Qué quieres? Quiero que vengas ya para mi casa ¿Te volviste loca? No estoy loca ¿O vienes? Le cuento todo a Sara ¿Estás bien? Sí, amor Tengo Tengo Poco de dolor de estómago Pero estoy bien Gracias Salgo ahora Si no vienes a mi casa Entonces mándame una foto desnudo No puedo Sí puedes, Gerardo Y la verdad estoy cansada O vienes O me mandas la foto Tienes un minuto Y el tiempo corre Gerardo Perdóname 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 Faltan 15 segundos Y ya voy a llamar a Sara No 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 Ya Me estoy quitando La ropa Esa licitación es nuestra, mi amor ¿Estás bien? Sí, amor Estoy bien Ya Era un dolorcito ahí en el estómago Pero ya Perfecto ¿Hay algo que quieras contarme? Algo ¿Algo como que amor? ¿Te acuerdas cuando nos casamos? Sí Que nos casamos Y antes de casarnos fuimos Novios Novios Y siempre dijimos que Antes de novios éramos amigos Sí Y que Lo más importante Confianza Confianza, sí ¿Está todo bien? Sí, seguro Seguro Ven para acá Ven ¿Quién quiere estar contigo? Para acá Doctor Disculpenme que lo acose Pero lo mejor es que nos vayamos ya Porque el tráfico está muy pesado En esta ciudad Yo creo que nos va a tomar Por lo menos dos horas En llegar al centro Gracias, Carlitos Bueno ¿Me colabora? Que le vaya bien Eh, Nicolás Mira, te presento a tu familia ¿Qué te parece? Hoy es un día muy especial para el papá ¿Nos damos un abrazo? Sí Gracias Gracias, gracias por el cariño Doctor Amor Muy bien ¿Cómo se siente? Te quiero, papá Te quiero Te quiero, te quiero Ya Mi amor, buen día Mi amor, buen día Buen día Pues espero buenas noticias ¿Tienes que te guste? Ven, vamos Ve Chao Buen día Vamos Arriba, hijos ¿Cómo amanecimos? Me imagino que bien sido Que Se der a su isla del Juancho Se der a su hotel cinco estrellas Yo no le estoy mamando gallo O llaman a sus casas O le doy desayunar a Juancho No, no ¡Juancho! ¿Quieres ayudar? Escúchame Yo sí quiero Llamar a mis padres A mis viejos No, no, no Espera, espera Tengo Tengo una idea mejor Tengo un plan ¿Qué vamos a hacer? Escúchame Tú te vas a quedar aquí Yo voy a salir con Eduardo A conseguir los 100 mil dólares No se van a entrar Ni tus padres Ni Gabriela Ni mi madre ¿Y yo me quedo acá? Sí Pero confía en mí Que yo lo voy a conseguir Vea, señor Vea, déjeme salir Y yo le juro Que voy a sacar Y conseguir el dinero Y el Carlos Se queda como garantía Me suena Tiene 24 horas No, no, no Espere, espere Es mucho dinero Dime tres días ¿Tienes? Tienes días Me voy a quedar acá dentro Son 100 mil dólares Y el Carlos Joder Confía en mí Que yo lo consiga de verdad Tres días Tres días No Dos días 48 horas Para que me traiga Los 100 mil dólares Porque si no su amiguito Se convierte en el desaluno Del hombre Y de paso le digo Que llame a su familia Para que le cuente La rata que tiene como amigo Bueno, dos días Vale Yo le garantizo Que se lo traigo todo Saquen a sanear No te voy a fallar Lo voy a conseguir Sergio Sergio, no me falles No te voy a fallar Yo te voy a sacar de aquí Te lo juro, ¿vale? ¿Usted qué? ¿Usted qué, Chaplin? ¿Va a volar o no? Charlie, señor Dígame, Charlie Le juro que le estoy diciendo Toda la verdad No le creo Ningún vicioso Anda con un celular Tan bolétalo bien Dígame la verdad ¿Usted quién es? Ya se lo dije, señor Vengo de Copayán Porque me quiero ganar La vida como actor Y ese celular Era robado Cresco Cresco Que yo le tengo La perseguidora en la nuca Ya sabe cuál es su final Si me está diciendo mentiras Vaya, vaya, ver, sucio Seguro que te voy a sacar, hermano No me falles No te voy a fallar, hermano No me dejes acá Te lo juro A ver Gamba, Franco, Camilo Luna, Gómez, Juliana López, Nina ¿Alguien sabe por qué Juliana No vino a estudiar? Nina Qué profe, ni idea Nos vimos ayer en la tarde Pero ni idea Qué le habrá pasado Ya vengo Voy a pedir que llamen a su casa Ya, 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 ya BING ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Chico! ¡Chico, por favor! ¡Ayúdame! ¡Chico, por favor! ¡Ayúdame! ¡Avamos! ¡No, nunca! ¡No, nunca! ¡Llorizó a nunca! ¿Cómo Clarita? Hola, amigo. ¿Qué me tiene por ahí? Yo tengo su pancito. Muchas gracias. ¿Para qué se ayude? ¿Ya, amigo? ¡Ayúdame! ¡Hey! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oiga! ¡Ayúdame! ¡Hey! ¡Oiga! ¡No, no, no! ¡No se vaya ahí! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¿Y así dónde le digo? ¡No se vaya, por favor! ¡Llamé a la policía! ¡Eh, cómo fue mi neto! ¿Cómo pasó eso? ¡No se vaya, por favor! ¡Llamé a la policía! ¡Ayúdame! ¡Papá, no! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! de tu paraíso, cayendo prisionera en este abismo, en donde solo había oscuridad, pero tú le diste luz a mis días, siendo prisionera me mostraste una salida, me tocaste el alma y me diste el sueño de la libertad, y aunque me juegue la vida, te salvaré de este infierno, te llevaré entre mis manos, y volaré con tus besos, aunque me juegue la vida, escaparemos para siempre lejos de este mundo, dejarlo atrás parece imposible, pero juntos yo sé que venceremos nuestros miedos más profundos, te juro que por tu amor encontraré la salida, aunque me juegue la vida. ¡Gracias!